Tania mira el reloj Mientras sirve otro café El tiempo pasa lento Para esperar que de las siete Y verse con él Tu día pasará tan lento El trabajo soportará Pero no importa nada Porque Tania sueña con sus besos Y nunca olvidará Porque mañana Nada cambia Si no cambias Que el pasado En su acuerdo Y no cambia Tania espera en el café El reloj muerta las diez Pero esta fría noche Él no llegará para decirle Que todo terminó ¿Por qué mañana Nada cambia Si no cambias Que el pasado En su acuerdo Y no cambia En la esquina del café Tania siempre esperará Que alguna vez Esas noches Él llegue Solo para decirle Aquí me quedaré Porque mañana ¿Por qué mañana Que la kupira Que la Que la Que la